¿Viste? Es que no sé, no sé, traigo, pegue. Está un cuate allí subido, los técnicos de aquí, oyes, puros güeritos, de verdad de Dios, gente que pueden desarmar las cámaras, está arriba. En la cabina también dirige, no, hombre, con tetlacororo. Así se llama, uno con lo que limpian las cabezas de las cámaras. Para los nopales es muy difícil explicarles, pero es con lo que limpian. Gente... ¡Tororo! Aquí hay de todo, ¿eh? Aquí hay de todo. Este, estaba, este... No, ¿sabes qué me ha tocado ver, en verdad de Dios? Artistas, artistas de los que trabajan aquí en la telera. Artistas de las teleras, artistas famosos. Perdón, este es el foro dosis, ¿sí? ¿Qué foro dosis? ¡Enrique! ¿Cuál Enrique? ¿Usted también? ¿Qué? Van siete veces que me confunden con Enrique Guzmán. ¿Entonces usted qué? ¡Yo soy Humberto Navarro! Ese es el de la baja, ¿sí? ¿Sabes qué así? No, es igual, ¿viste? Es que, es que tienen dobles, el Enrique Guzmán tiene dobles. Es que aquí es una pachanga, perdón de Dios. Yo les voy a presentar el programa nada más. Una cosa, me dijo Luis de Alba que les diga a todos los que están viendo la telera, que por favor, ya no manden tantas cartas. Hemos recibido, no, miles y miles. Entonces me dijo que aunque le sigan mandando cartas diciendo que ya se acaba el programa, que no se va a acabar, que él va a seguir. Así que ya mejor no manden, porque él es un cuate chido, chido, chido. ¡Torororoo!